Regresamos a Tzikín TV, la televisión comunitaria. Vamos ahora con un segmento que es muy importante para nosotros, ya que describe el trabajo de la red Tzikín. Y es que hablaremos sobre la cuarta muestra internacional de cine y video en defensa de la vida y el territorio. Este año hemos recorrido más de seis departamentos en apenas unos meses y entre ellos hemos visitado comunidades en Alta Verapaz, Quiché, Escuintla, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango. Y bueno, hemos presentado muestras de cine y video comunitario, talleres de formación audiovisual, en donde muchos jóvenes personas de las comunidades han participado y nos han dicho cosas muy interesantes respecto del cine, que habla sobre la defensa del territorio. Este año, muy especialmente nuestra muestra se une a la exigencia de libertad por los presos políticos en Guatemala. Para muchas y para muchos debería parecer nuevo, ¿no? Un preso político, ¿qué significa eso? Bueno, en Guatemala hay personas que son encarceladas porque se vuelven peligrosas para los intereses de los estados, sobre todo para estados que defienden primero los intereses de empresas transnacionales y no los intereses de las comunidades, que ceden nuestro territorio y que lo entregan a las empresas en lugar de generar condiciones para que las comunidades busquen su propio desarrollo y fortalezcan su organización y su autonomía. Muchos líderes comunitarios que se han opuesto, que públicamente han denunciado, pues son amedrentados y criminalizados. Como muchos de ellos no pueden ser asesinados, ya que tienen mucho respaldo de su comunidad, pues son puestos en prisión. Y con ello, toda su familia sufre, ya que la prisión política no únicamente la sufre quien se encuentra tras las regas, la sufren las esposas, los hijos y las hijas, que tienen que visitar a su padre en prisión. El equipo de la Red Seeking, pues ha visitado a cuatro presos políticos que se encuentran en Huehuetenango, todos ellos de la comunidad de Varillas, que se han opuesto a un proyecto hidroeléctrico que ha sido puesto en su comunidad sin su consentimiento. Todos ellos fueron muy valientes y por eso ahora guardan prisión. Vamos a escuchar las voces ahora de Don Hermitaño López, o Don Taño, como le dicen en su comunidad de Cariño, de Saúl Méndez, de Rogelio Velásquez y de Maynor López, todos ellos de la resistencia comunitaria de Varillas. Vamos a escuchar sus voces.